bueno pues gracias a dios entonces estamos acá en el cuartito de doña yulisa y ya le entregamos ahí sus víveres pero dice mari que hay una sorpresa más para usted gracias prepárese doña yulisa cuántos años tiene 23 años 23 ya fue su cumpleaños en octubre cumplo 24 ya pasó ya usted le puede hacer una pregunta así con toda confianza ahí se queda su esposo con usted pues entre veces entre veces se queda en el sillón porque entre veces se quedan los niños conmigo y él nunca le dice mira yulisa o vamos a comprar una cama o cosas así pues la verdad no sé qué es lo que pasará en la mente de él va pero nunca me ha platicado así ni usted no le dice mira mi amor yo no sé cómo lo trata usted nunca le ha dicho usted mira comprenme una cama o donde podamos dormir pues la verdad sí entre veces por cómo diría yo entre veces se comentan cosas así lo que hace él no ponerme ante veces atención verdad y pues entre veces cuando miro que no me pone atención pues ya no le sigo diciendo más verdad como que le ignora entonces yo digo va ya que no me puso atención pues es de por gusto a de que yo yo le diga o le digo le pregunte otra vez de nuevo pues ay 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 muy bien bueno vamos a seguir acá aprovechando que está la mesa así que vamos a darle la oportunidad a mar y para que comparta esta bendición con y con yulisa desde su humilde casita bueno doña yulisa pudiera que yo le traje aquí unas ropitas a su nene pero no sé verdad si usted dice que si le queda pues se las dejo porque yo lo que también está muy chiquito y miro que su nene es de usted bien grande si así me dice varia gente que bien larguito ajá a veces el papá es canillón digo si exacto oh con razón mire yo siento que eso no le va a quedar pero dije voy a llevar por si alcanza le queda porque en verdad hay niños les cuento que me he encontrado con niños tan chiquititos chiquititos pero este nene lo mío bien grandote creció rápido mire este es para decir nacido pero yo solo miren este chiquitito yo creo que si mary para que no le cambie a yulisa que opina usted yo pido póngala así para tal vez que considera usted mire como yo lo le digo esto porque pues yo miro que su nene es bien grandote ah pues entonces si considera que a ese le queda pues se lo voy a dejar como le digo guarda yo solo miren este sí vamos si le va a quedar me imagino si esta chulo pues si está bien bonito ahora esto yo digo que si es que hermoso gracias está demasiado es que si va a ir creciendo estos se estiran también cuando yo tenga unos 3 meses si está chulo está bonito está hermoso para que sea veloce mire este chiquitito yo cuando no le quedaban a mi nena yo las patitas yo le cortaba aquí para que le quedara sacaban los canillitos sacaban los canillitos con calcetín mire este está hermoso ya detectó que no es la mamá mire este también está bien lindo está bien chulo para mi doña Elisa si no tenía ropa bastante para mi nene hoy si va a tener bastante mire con esto no se sienten tanto calor no no también ay mire está chulo este es bien sabisito si verdad que si bueno Dios bendiga a todas las familias que nos han regalado ropa miren pues hoy doña Elisa está siendo beneficiada con esta hermosa ropa es una de buenas ropa está bonito baberitos para que no se manche la pancita 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 cuando se ahogue a ella también quiere quiere esto también si genesis se llama genesis para que no se manche la pancita para que no se simpan mire como esta la vecindad aqui para poner atención impresionados si es cierto ni los zancudos reciben pues cabal si es cierto si es cierto ni los zancudos entran ahí y dijo si esta hermoso cuando vaya a visitar a su familia llévelo bien guapo miren este bien chulo esta bonito miren que lindo el lindo color me gusta el color que es los rojos miren como esta ahi bien despiertito ahi tambien es lambrón ya voy yo que no no es alguien de la familia y a ellos de aquí me van a robar asi que que le quiero decir a todas las lindas personas miren que eso viene de varias cajas mamá si hemos recaudado ropa asi de una y de otra verdad saludo a todas las personas lindas que nos han dado ropa y pues hoy le hemos traído a mi Ulisa le agradezco bastante a todas las personas que han colaborado con esto verdad pues se le agradece bastante ya lo agradezco de todo corazón pues mis hijos apenas tienen unas cositas de ropa pues con esta bendición pues ya lo voy a vestir un poquito mas le agradezco bastante de todo corazón a cada persona y la verdad pues como le vuelvo a decir a veces se queda uno sin palabras porque nunca estos detalles habían entrado a esta casa pues gracias a todos si yo los bendiga verdad si que bueno bueno pues seguimos con otra bolsa ahora si que pase para allá Genesis bueno esta le traje a doña a doña Yulisa una su playerita una su camisita gracias gracias mi amada y como yo vi que se pone pantalón le traje un shortcito para dormir gracias a y esto le traje a tiene que mantenerlo quieto a usted y 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 vamos a pasar a la nena también a juanita la que diga mejor bueno este es para juanita 10 muchas gracias y y venga para acá por venga para acá la que la que hable mejor vamos a ver este es para gracias seguimos aquí hay un calzoncito aquí hay un calzoncito ¿y quién es? mi ah va es suyo aquí hay otra blusita para usted muy chiquita que emocionada si se emociona bueno mira mimi esta es para juanita venga para acá juanita de hable pues muchas gracias eso seguimos bueno ahora ya va a decir muchas gracias también gracias a ti eso bueno este paquín es para génesis es un samuel así si lo voy a mantener quieto es una chiquita para usted este es para juanita este es para juanita este es suyo porque esta chiquita bueno llegó el momento de compartir esta linda ropita que ustedes se han dado cuenta nos han venido varias caras pero no podemos de un solo entregar todas esas medidas que van saliendo las necesidades que van saliendo las necesidades que vamos a dar a la este suya compartiendo y en esta ocasión pues este suyo también le tocó a doña este suyo a doña ay ay yulissa yulissa este es para usted este es para usted mamá este es suyo este es para usted ya no le caben en las manos a ella este es para usted esta chiquita todo para ella mira esta chiquita para usted este es para ella este es para ella este esta mas grande este esta mas chiquita este es para ella dígale algo ahí pues muchas gracias por mis ropitas gracias bendiciones por mis ropitas ropa esta feliz si vaya esta feliz esta feliz esta muy feliz si esta es lo importante de verdad así que nos vamos a estar despidiendo de esta linda tarde para las demás grandecitas mi amor creo que no dio tiempo no pero si vamos a traer lo que pasa que escogimos solo para yo vi con más necesidad ahorita doña por ahora y dije no le voy a llevar algo porque hay urgencia con el nene bueno vamos a venir no sé primeramente dios quizás más adelantito y le vamos a traer a las demás niñas y como les dije si alguien quiere apoyar a doña yulissa pues no sé hay muchas formas como ayudar si alguien quiere comprar una su camita o si alguien quiere ayudarla a mejorar su casita por ejemplo este palco ahí se le va a caer encima doña yulissa si está peligroso así que escribimos al 32 24 41 23 así que nos vamos a estar despidiendo doña yulissa con gusto para nosotros estar acá y cuídese y ahí vamos a venir otra vez gracias don Pablo pues gracias a ustedes también verdad por estar acá también compartiendo tan siquiera no lo grande pues es un poco sencillo tan siquiera verdad pues gracias nunca ya tenía tiempo no comer pollito pues y gracias a ustedes pues hoy almorzó bien si bueno así que bendiciones a toda nuestra gente cuídense y adiós nos vemos en los siguientes videos de momento